El tratamiento de la epilepsia se hace con medicamentos antiepilépticos. Los medicamentos antiepilépticos los tiene que dar un médico especializado en epilepsia. Es un tratamiento bastante complejo, es un tratamiento que puede tener efectos adversos y que de ninguna manera se puede el paciente automedicar. Es muy importante que usted consulte con su médico.